Su, 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 si te quisiste que llame Kung Fu, paseo tu malicia con lirica ninjinsu, para que veas aguanta presión super mausar, huichaste que el mami no matara, mi baño, hey, huise, hey, porque la envidia te esconde detrás de saludos cuando en realidad ella quiere dañarte, quiere matarte, el bizcocho es tan grande puede dividirse, pero hay uno siempre que quiere ambicionarse, quiere matarte, hay guerras en el familia por envidia, imagínate gente que no lleva tu sangre, quiere matarte, el bizcocho es tan grande que tu ni te acuerdas ya de los pobres, quiere matarte, no te revistas de luto, todavía no soy mi punto, muerte llega en un punto, todavía no me he ido de este punto, no te revistas de luto, todavía no soy mi punto, muerte llega en un punto, todavía no me he ido de este punto, como yo te acuerdas, 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 como yo te ac ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!